¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta entrega informativa vía Conexión Hípica. Les saluda Abraham Carvajal dispuesto a ofrecerle toda la información de cara a esta jornada dominical directo desde las caballerizas con ese enfoque, con ese ambiente en torno al caballo de carreras en completa armonía y ¿por qué no? Ofreciéndonos también ese toque de fortuna para intentar un boleto ganador con un programa de hasta 10 competencias. Hoy en día disfrutaremos del clásico Carlos Palacios en recorrido de 1500 metros, parte de las mejores juveniles, las potrancas, rumbo a esas carreras soñadas, las carreras de las coronas y ya viene también la polla de potrancas, ese primer desafío. Un grupo uno que convoca a lo mejor de lo mejor y parte de esa lista estará presente este domingo en lo que será esta carrera marcada como la quinta en el orden. Vamos de inmediato con la información, no sin antes recordar que usted puede acercarse a Monterrico este domingo a partir del mediodía, una programación llena de coloridos, disfrutar también de las áreas del hipódromo, completo esparcimiento al aire libre, la zona de la pelús predilecta, sobre todo para ese enfoque familiar, disfrutar de una linda programación, de una linda jornada y totalmente en una zona llena de verdor, al aire libre, una buena gastronomía y ese contacto directo con el principal protagonista del espectáculo, el caballo de carreras, además con alicientes, con atractivos, esos 60.000 soles prometidos en cuanto a la puesta de la cuádruple, una linda ocasión para disfrutar de una jornada distinta, de una jornada de puro entretenimiento en pleno corazón de la ciudad. Vamos de inmediato con lo que será esta jornada, también para aquellos quienes tengan ya una agenda copada, un domingo ni siquiera complicado, ya dispuesto en otras actividades, pero no quiere perderse de la oportunidad de ser parte de esta cuádruple, de buscar los buenos dividendos, usted puede hacerlo, esté donde esté, ¿dónde? Desde luego, desde la plataforma de teleporomo.net, la manera inmediata que usted cuenta para hacer todo tipo de apuestas en tiempo real, con el sello, con la garantía del Jockey Club del Perú, no solo con la épica nacional, también con el simulcaste en las carreras de Estados Unidos y también la épica de la región, Chile, Argentina, Brasil, todo al alcance de su mano a través de teleporomo.net. Vamos de inmediato con lo que será esta programación, ya destacamos que el clásico será para las de dos años, en recorrido de 1500 metros, una carrera interesante, que proyecta a la Argentina de la Agustín Gabriel como la máxima candidata, Unchain Melody, la misma que viene de ganarle a la Abadesa en Buenalit, la misma que enfrentó a Reyn Elizabeth en distancias con Curva, aquella tarde la tordilla de la Aurora fue superior, pero Unchain Melody, la presentada por Eduardo Lalo Pienesi, ha mostrado nivel, ha mostrado disposición para ya convertirse en ganadora clásica, ya lo hizo en su previa, a partir de allí se sigue manteniendo en gran estado, así se lo revelan las imágenes en uno de sus aprontes, aquí con Renzo Rojas, lo hizo de floreo total, cubriendo la distancia del kilómetro en 1.3 y fracción, pero detallen que lo hizo sumamente agarrada todo el camino, fácil su accionar, y demostrando que es cosa seria rumbo a esa primera corona y por supuesto confirmar su nivel en este clásico Carlos Palacios Villacampa, tendrá rivales desde luego, una es Caledonia, Caledonia es una completa incógnita, ¿por qué? Porque no ha ido más allá de la recta de los mil metros, pero su última, vaya que desbordó esa categoría, hija de Timbalina, Timbalina la recordamos también con los colores del Emilito, siendo una yegua del campo clásico, y en esta distancia, recorridos intermedios, Timbalina realmente mostró categoría, una yegua que posiblemente fue alargada, encontrando buen nivel en el escenario selectivo, Timbalina se mantiene también con aprontes en regla, buena ocasión para confirmar esa calidad, ese concepto que esperan sus conexiones, ante una, un Shane Melody que por origen, estaremos atentos hasta qué punto puede ser alargada esta que presenta Eduardo Lalo Pinesi, pues sus hermanos han ido solamente hasta distancias intermedias, tal es el punto, el caso de Florez de Exao, que fue la sede de Bella Unión en la polla de Potrancas, pero no pudo ganar más allá de ese recorrido, y Moe Squat, un retero, un caballo velocista por excelencia. Otra que presenta también esa interrogante es Opium Krat, ciertamente el debut fue victorioso en un tiempo, a decir verdad, discreto, 1.15 y fracción, 1.15-3 para los 1.200 metros, pero no tuvo desarrollo ante una Katsuki que hizo lo que quiso, quizás desbocada en las primeras de cambio, pasando 47 y fracción para la media milla, eso la dejó sin aire, sin restos en la recta final, lo que pudo aprovechar esta alazana, bastante vistosa, no llegó a grande, de los colores del Yeset, pero desde la gatera, vaya que despertó por completo, allí vemos a esta gigantesca, esta alazana, mandando de principio a fin, empleándose en 24.3 para los 400 metros, totalmente diferente, viéndose voluntariosa lo que fue esa previa a su debut, así que veremos los puntos que calza, consideramos que esta Opium Krat va a llegar corriendo en esa recta de las emociones, estimados aficionados, son 60.000 soles prometidos en esta apuesta de la cuádruple, linda ocasión para buscar esos buenos dividendos, esos buenos esports, y jugar entre amigos, a fin de cuentas, la hípica es una fiesta, es una actividad que une, que vincula, y por qué no, buscar esa suerte compartida, y esperar siempre un buen dividendo, que nos alegre este fin de semana. En esta primera de la cuádruple, marcamos preferencias por Megatron, porque Megatron ha bajado los números suficientes para ser importante en esta tabla de Handicap, prácticamente en el sótano, un caballo que sabe ganar, y aún más con el descargo de este chico, David Caja, y esa colocación que vale oro, consideramos que Megatron, el número 8, será difícil de derrotar, en combinaciones económicas, puede jugarse con características de base, en solitario, sin embargo vamos a respetar algunos ejemplares, uno de estos es Azrawi, la número 1 le han dado todo el tiempo para volver, una yegua que en principio de su campaña corrió para el Soribel, encontrando buen nivel en el pasto, luego fue adquirida por el Santa María, logrando ganar, y ahora correrá para los colores del Alianza Pachacamac, presentada por Juan Diego González Vigil, quien la ha mantenido en el tope de condiciones y espera un retorno victorioso. Y el veterano Rey de Roma, llamado a correr en velocidad, un caballo que particularmente a Juan José Enríquez le vuela, un caballo que, su última, no debemos tomarla en cuenta, era un lote mucho más complejo del que enfrenta en esta oportunidad, puede ser un reencuentro con el herraje para este norteamericano, un caballo de más de 10 años que sigue dando la talla en estas series del sótano, de la tabla. Para aquellos quienes tengan la posibilidad de un bolsillo holgado, es Gran Marnier, una alternativa, el número 5, un caballo, el número 6, corregimos, Gran Marnier, el número 6, un caballo que en el último ciclo ha corrido mejor en el pasto, pero también ha sabido ganar, ha logrado vencer en la recta sobre la arena, aún más con la monta de este chico Romario Saico, un aprendiz de quilates, enérgico, ganador, y puede presentarse la fortuna con este Gran Marnier, el número 6, abriendo las combinaciones. Llegamos a lo que será la octava carrera de alternativas a una competencia que la vemos bastante compleja en el pronóstico. Vamos a marcar preferencias en torno a Exómitis, la del Barlovento, después de ganar en Buenalite, en su última corrió totalmente desentendida, llegando tarde a la cita, sin embargo Exómitis demostró que se encuentra lista para seguir escalando, recibe la monta Esben Requejo, la vemos con bastante chance, bastante oportunidad para cristalizar su segunda condicional en esta tarde dominical. Hay una yegua que se desdibujó por completo, es la norteamericana, es Posada, la número 1. Posada, revisando su campaña, se enfrentó a mejores. Una yegua que corrió ante milanistas, ante ejemplares que ella está militando, algunos en el campo clásico, consideramos que es su regreso a la arena. Y la monta de Renzo Rojas, con quien ha encontrado actuaciones de peligro, de nivel, esta Posada, la número 1, tiene todas para convertirse en un lindo quiebre en esta segunda de la cuádruple. Vamos a seguir marcando opciones y aparece Super María Star. Nos mantiene fresco ese recuerdo de lo que fue el estreno de esta Argentina, ganando de galope, pasando de largo y promediando 58 segundos para el kilómetro. Si esta yegua logra recordar, logra reeditar lo que fue su estreno en la arena, vaya que meterá miedo, se mantiene impecable. Una yegua que fue capaz de ejercitar bastante voluntarioso entre semana, 22-3 para los 400 metros. Super María Star, tremendo lance, oportunidad de sobra en lo que será esta octava de la tarde. Uno más, Sinfandel. Es cierto que se ha mostrado solo ligero, pero viene de ganar al galope. Y en un tiempo respetable, ante el crédito del Herraje, que lo considera un buen caballo, este ejemplar estampó 58 y fracción para el kilómetro. Esta serie de perdedores, generalmente promedia por encima de 59, a pesar de que va a la curva, que en teoría puede ser una limitante para este vistoso alazán, pero consideramos que tiene algún margen de progreso. Sinfandel, el número 8. Una carrera difícil. Siempre este lote de ganadores de una, que en este caso se presentan mixtos, machos y hembras, suele ser un filtro complicado. Así que vamos a marcar el pronóstico con estos cuatro ejemplares. Avanzamos, estimados aficionados, a lo que será la novena, la novena del programa. Carrera también difícil. Vaya que esta cuádruple se presenta muy pareja y estamos convencidos de que va a dejar un dividendo bastante atractivo. Hay una yegua que, revisando sus previas, vaya que se gana un caballo importantísimo en este recorrido en la recta, y es Maggie Grace, la tordilla. Maggie Grace fue capaz de derrotar a Englisher Garden. Allí la vemos, aprovechando el descargo aquella tarde y mandando de principio a fin, bajando de 58, 57.4. Fue el tiempo que agenció esta de los colores del 49er. Así que Maggie Grace, la número 4, nos agrada como lance una opción de pantalones largos y favorecida, insistimos, por el descargo que le proporciona este aprendiz, Joseph González, que ha mejorado bastante y ha encontrado la senda del éxito. Hayay, la número 1, a pesar de la colocación, pero ya tiene esa chispa inicial para colocarse, para venir cerca desde el vamos. Hayay viene corriendo bien, alternando tanto la arena como en el césped. Y en su última, enfrentando a Milamboy, a una serie durísima, estuvo tercera, comiéndose la pista por el lado exterior de la cancha en ese último tramo, demostrando que atraviesa un óptimo estado. ¿Cuáles son el resto de opciones? Dos más. Para que ellos insistimos, es una cuádruple difícil. Vamos a intentar asegurar el acierto marcando dos ejemplares. Uno es Sonocui, el número 3. Vean la monta de Leslie Portugal, una linda carta, una linda opción para que la yoqueta logre lucirse. Un ejemplar que es ganador de condicionales, fue al partidor, y eso nos hace pensar, nos lleva a la conclusión de que saldrá ligero y va al gane definitivamente en lo que será este compromiso. Un caballo joven que viene corriendo cerca y puede tornarse como un buen sport. El otro, olvidado por completo, es Jack Bauer, el número 7. Jack Bauer es de otra serie. Un caballo que corrió contra mejores. Jack Bauer. Un caballo que generalmente su talón de Aquiles es la salida, el primer salto, pero ahora lleva el descargo de este chico John Kever Díaz, la colocación, cambio de cuadra, ahora con Humberto Mena. Puede ser también otro buen dividendo, este Jack Bauer, marcado con el número 7 en la penúltima de la jornada. En una tarde difícil, vamos a intentar asegurar el pronóstico. Es conexión hípica y nuestro interés, nuestro deseo, es que usted marque el acierto para que siga respondiendo con las apuestas semana a semana. Y no es otro que War Horse, el número 6, War Horse. En su última, no tuvo esas ligerezas, pero hay que recordar que reaparecía, esta llegó a Catucha, ganadora de 3 de 4 condicionales y salía reajustada en la tabla de Handicap a tal punto de que pudo quebrar una racha de 6 triunfos que había acumulado este hijo de Saudel en Amores con Minería. Consideramos que esta serie, este lote, no detendrá la capacidad, el nivel de este caballo y va a marcar una victoria, un cierre ganador. El número 6, War Horse, que se mantiene también estupendo. Ahí están las imágenes de lo que fue su ejercicio final. Un caballo que lo hace generalmente de su vida bastante fácil, bastante cómodo y confiamos de lleno en que saldrá airoso en esta última de la tarde jugando como el cierre de la cuadrople dominical. Pongan en solitario el número 6, War Horse, en la que le pone punto final al programa. Una tarde amena, una tarde para asistir al hipódromo, tarde de clásicos, tarde de disfrutar a las potrancas en la arena. Recuerden, un lote que seguramente estará animando varias de estas. La Primera Corona, La Polla de Potrancas. Hasta aquí nuestra información. La invitación es a mantenerse en sintonía de nuestra programación. El día de mañana asistir al hipódromo. Los esperamos la próxima semana con más de Conexión Hípica. Conexión Hípica. Conexión Hípica. Conexión Hípica. Conexión Hípica. Conexión Hípica.